Y como lo habíamos adelantado hace un ratito, está con nosotros el licenciado Víctor Sánchez, diputado y candidato a senador de ASUA por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido, licenciado. De verdad que cuando uno está entre amigos, la cosa como que es más fácil, ¿verdad, Santiago? Claro que sí. Sabemos que vamos en el mismo camino. Así es. Víctor, primero para nosotros es un placer tener a una persona como tú que se ha dedicado a la política no para beneficiarse personalmente, sino para beneficiar a una comunidad que ha confiado en ti. Sabemos que durante tu estadía en la política tú has cooperado con ASUA, haciéndole puente, arreglándole carreteras, haciendo casas para personas de muy pocos recursos. Y esto te lo reconoció el pueblo, convirtiéndote en el diputado más votado a nivel nacional. Y te felicitamos por esto. Ahora vas aspirando a senador. ¿Qué entiendes tú que Víctor puede hacer por ASUA desde el currul de senador de la República a ayudar a ASUA que no ha podido hacer como diputado o como viceministro? Mira, Santiago, ASUA es una provincia con muchísimas necesidades. Y hay demandas del pueblo, demandas de 10, 15, 20 años, que todavía no han podido ser resueltas. Hemos luchado por eso, pero todavía muchas de ellas no han podido ser obtenidas por el pueblo. Nosotros lo que aspiramos es a que ASUA esté cada día mejor, a que se encamine cada día hacia el desarrollo, como una provincia de las más viejas que hay aquí en el país. ASUA es una provincia de más de 500 años. Se dice que por ahí fue que Colón desembarcó aquí en la isla. y hay indicios de que por ahí los taínos se movieron por esa zona de barrera, los negros, allá de ASUA. Pero hay muchas, muchas demandas que no han podido ser satisfechas. De esas demandas te pudiera mencionar una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la provincia de ASUA. En este momento, en ASUA tenemos más de 20 mil bachilleres que no han podido ingresar a una universidad por falta de recursos, porque también, hay que decirlo, ASUA es una de las provincias más pobres que tiene la República Dominicana. Entonces, 35 años tiene el pueblo asuano pidiendo, exigiendo una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pidiéndola incluso mucho antes de, muchas de las provincias que ya están disfrutando de ella. La UAS es la universidad del pobre. Lo que le cuesta a una familia enviar uno o dos de sus hijos a Santo Domingo, o a San Juan, o a Barahona, o a otra provincia a estudiar, es una cosa extraordinaria. ¿Y no tienen ustedes universidades allá en ASUA? Tenemos una, es una universidad privada, es la Universidad Tecnológica del Sur, pero no todo el mundo tiene acceso a esa universidad. No es que es una universidad muy cara, muy costosa, pero para una familia que apenas puede conseguir para comer durante el día, pues es algo que le complica un poco en el asunto de su ingreso. Pero aparte de la UAS también, nosotros tenemos allá un puerto, el puerto de los negros de ASUA, que nosotros entendemos que debe ser desarrollado de verdad. Ahora mismo lo estamos subutilizando, y eso pudiera estar generando muchísimos empleos. Y quizás junto al puerto de San Pedro, los únicos dos puertos naturales que tenemos. Natural, un puerto natural, esa es la realidad. Y ese puerto sería de un calado alto, o sea, de barcos grandes. Sí, 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 las profundidades, según nos cuentan los expertos, en esa zona es bastante buena para el atracadero de los barcos grandes. ¿Cómo, si usted logra la senaduría de la provincia de ASUA, uno sabe muy bien que, y eso, todos los problemas que tiene una provincia, usted entiende que fuera de la gestión de legislar a nivel nacional en el Congreso, ese trabajo que debe de hacer un senador, de gestionar, de ayudar con las diferentes dependencias del Estado, a gestionar este tipo de cosas, como con las autoridades de la UAS, con la presidencia, con obras públicas. ¿Usted entiende que el gobierno, las autoridades le están dando a ASUA la importancia que tiene, y que usted es la persona que podría ayudar a gestionar estas cosas? Estamos gestionándolo entre todos. Porque es un problema de todos. El problema de la UAS viene desde el año 79, por ejemplo. Y la verdad es que todos, políticos, no importa el partido, hemos estado envueltos en eso. Obviamente, nosotros le hemos puesto mucho ahínco a que eso se consiga. Pero mira, yo te diría de las funciones de un legislador, son tres básicamente constitucionalmente hablando. Legislar, fiscalizar y representar. Un senador, un diputado, es la misma cosa, a nivel de funciones, lo que es un gestor de consecución de esas demandas del pueblo dominicano y de la provincia que uno representa. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos venido ya trabajando como diputados. Nosotros hemos hecho, ya hemos introducido al Congreso 16 proyectos de ley, entre proyectos de ley y proyectos de resolución. Y hemos sido proponentes adjunto de 16 más. O sea, que ha sido una labor legislativa productiva durante estos cinco años que hemos tenido como diputados. Pero ya en niveles de provincia, yo creo que lo más importante, la función más importante de un legislador es la de representación. Que es ahí cuando uno empodera al pueblo y se empodera con el pueblo en la consecución de esas obras que están demandando. La campaña de ustedes en Asua, para mí personalmente, debe ser una de las provincias más difíciles de hacer campaña. Por su dimensión geográfica, los municipios están muy lejos unos de otros. Y para ustedes trasladarse de un lado a otro, pues le tomaría tiempo. Es así, es una de las más grandes en territorio. Y así mismo están los municipios localizados. Tenemos casi 3.000 kilómetros cuadrados. Y en habitantes. 2.800 y tantos kilómetros cuadrados. Pero lo que quería, estábamos hablando fuera de cámara, de la parte del arrastre de los diputados al senador y del senador a los diputados. Ustedes tienen personas fantásticas en Asua, aspirando, Tameranda, un grupo de personas que aspiran allá. ¿Cómo van a elegir los diputados que te van a acompañar? Porque desde mi punto de vista es importantísimo que el senador dirija esa boleta. Porque primero eres el jefe político de la provincia. Y segundo, pues si tú no consigues buenos diputados, el camino hasta llegar es un poco más largo o más empinado para tú llegar. Necesitas buenos diputados que te ayuden en esto. Obviamente. Nosotros, como tú lo dices, somos el dueño de ese carro que tiene esas cuatro llantas. Y si hay una de las llantas que está con problemas, pues fácilmente nos accidentamos. Por eso nosotros velamos por nosotros mismos armar esa boleta. Nosotros hemos hecho exigencia a la dirección del Partido Revolucionario Moderno de algunas personas que necesitamos tener dentro de la boleta. Correcto. Y han sido reservadas. De hecho ya hay uno, que es Ángel Ogando, que ya está ya aprobado y es candidato. Bueno, ya vino en la alianza contigo o... En la alianza con Blas Peralta, el partido de la Esperanza Nacional, el PEN. Correcto, el PEN, sí. Pero ya tenemos también, que lo vamos a anunciar próximamente, otra candidata en representación de la mujer, que nos augura también muchos éxitos en nuestra boleta. Pero... ¿Cuántos diputados van por eso? Son cuatro candidatos. Cada partido postula cuatro. O sea que tú estás tratando de llegar a un consenso en Asuad. Bueno, son muchos aspirantes. Nosotros dentro del PRM tenemos alrededor de ocho aspirantes, siete u ocho. Y son muy buenos, la verdad. Son verdaderos líderes que han demostrado que le interesa llegar para luchar por las cosas de su pueblo. Qué bueno. Pero obviamente solo son cuatro. ¿Y cuántos tiene Asu ahora mismo electos ya al final? ¿Cuatro? Cuatro en este momento... ¿Cuántos? ¿Cómo se dividió en las votaciones anteriores? Era dos PLD, dos PRD. Pero en ese momento los votos tanto de Calderón como suyo eran del PLD, ¿verdad? No, claro. Claro. Ok. Usted fue viceministro de la presidencia, diputado actual y del partido de la vibración dominicana. Fue el único diputado que no importa que se decía de la tendencia de gobierno o no del gobierno que era del PLD, que no votó por la reforma a la constitución. Usted ahora es... Ya su paso al PRM dejó a todo el mundo como dicen callado porque mantuvo su posición... E integró el grupo de los diputados de la dignidad. Bien, entonces manejó esto así. ¿Cómo están, cómo usted ve ahora ya que hay dos candidatos proclamados, el señor Calderón y usted en Asu? ¿Cómo van los números? ¿Cómo van las encuestas? ¿Cómo es la situación política de los dos partidos ahora mismo? Porque el PRM enseña su candidatura como el emblema de las provincias que tiene, de las exhibir un buen candidato. Eso es correcto. Tú sabes que la provincia de Asua ha sido siempre una provincia de oposición. De hecho, el único proceso que ha ganado el PLD en Asua ha sido el año 2010. Y eso se debió a una serie de factores. Estaba yo nuevo como candidato, era un fenómeno, una cara fresca, que tenía muchas cosas que dar, y llega Calderón desde el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces ahí el boom hizo que el PLD ganara. Pero, exceptuando ese periodo, ningún otro proceso ha sido ganado por el Partido Revolucionario Dominicano ni por el PLD. Bueno, de hecho, en el año 2012, ya en las elecciones presidenciales, vuelve y pierde el PLD, dos años después de haber ganado con más de 10.000. ¿Qué partido sacó más votos? ¿El PRD? ¿El PRD? En el año 2012, el PRD ganó por mil y pico de votos, pero ganó. O sea, lo que indica que todas las estructuras que se habían ido del PRD, volvieron a su partido, y ahora todo eso es PRM. En Asua, si el PRD tiene un 1%, es mucho. Porque la verdad que todas las estructuras ahora forman parte del Partido Revolucionario Moderno. Víctor, una de las cosas más difíciles que hay es que te pongan de favorito. Cuando tú vas de favorito, viene la arrogancia, viene la confianza, viene el que ya no tengo que trabajar para esto. Esto en ti no lo hemos visto, porque vemos que sigues trabajando, aunque eres ahora mismo no para el grupo del PRM, sino para la prensa, el Víctor Pazara al PRM ha dado un giro en la política de Asua. La última encuesta que tenemos de hace unas tres semanas, ya yo tengo un 53% contra un 34% del adversario nuestro. Lo que indica que nuestra candidatura ha sembrado esperanza en el pueblo de Asua. Y eso es algo que a mí no me sorprende, puesto que ya los pueblos definitivamente saben quiénes son los políticos buenos, quiénes son los políticos malos. Ya ellos saben quiénes son los que trabajan, quiénes son los que no trabajan. Saben perfectamente a quiénes les duelen las cosas del pueblo y a quiénes no les duelen las cosas del pueblo. Nosotros hemos demostrado que nos duelen las cosas del pueblo. Hace unos años nosotros luchamos por la consecución de un puente importantísimo para una parte de la provincia, que es el puente sobre el río Las Cuevas, en Guayabal. Ese puente era pedido a voces y tuvimos que hacer huelga. Y ahí estaba yo en esa huelga, en contra de mi propio gobierno en ese momento del Partido de la Liberación Dominicana, en contra del PLD y de mi presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Pero también en el año, otros años después, cuando se quiso interrumpir la construcción de la carretera Asua Peralta, el primero que estaba en el kilómetro 2 y medio, en la misma autopista hacia San Juan y Barahona, en una huelga que paralizó el sur por más de una hora, era Víctor Sánchez. O sea, cuando el pueblo pide que se le resuelva algo, uno no tiene que pensar de qué partido uno es. Uno tiene que ponerse en lugar del pueblo, que es a quien tú representas y a quien tú realmente le debes el favor de estar ahí en esa posición. Y déjame decirte, tú pusiste al gobierno de turno a comenzar una campaña sin presupuesto, porque con el lanzamiento que hiciste en Asua, que el mismo director de nuestro programa de competencia, Julito Jacín, dijo que en Asua no quedó nadie sentado en su casa ese domingo. Fue una manifestación muy espontánea. Yo digo que no solo de los perremeístas, sino de todo el pueblo asuano, porque como te decía hace un momento, entienden quién es que debe ser. Y por fin, ¿es Luis o Leonel? Es Luis. Y en su caso personal, ¿qué opina del mensaje que le pasaron recién, que lo leíamos en las noticias? Ahí están las imágenes del... Ese es el lanzamiento tuyo, ¿verdad? Sí, correcto. Que le mandaron a decir a Manuel Jiménez que todo aquel que se iba del partido le iba mal, en su caso personal. Bueno, hay un ejemplo palpable de que no es así, y de que todo depende de cómo uno se haya comportado. Ustedes tienen ahí el caso de Gilberto Cerullo. Cerullo se fue del partido y ganó su alcaldía en Santiago. O sea, que eso es algo relativo. A mí no me gusta mucho cuando dicen, no, se fue, ya no importa. No se lleva a nadie. Como minimizando y menospreciando el liderazgo. Y en el caso tuyo, tú te has ido y tus números han subido. Exacto. Eso es correcto. Ahorita me hablaban de la cantidad de habitantes. Azo tiene 250 mil habitantes aproximadamente. Ok. Electores unos 160 mil. Un terreno muy grande. Votan de 80. Que votan. No, votan. 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 O sea, el 50% de Azo vota. El 23% fue la abstención en el año 2012. O sea, Azo es un pueblo que vota, que le gusta esos procesos electorales y participa en eso. Es un caso raro. Sí. Porque más del 50% vota. Una de las tensiones más bajas que hubo en el proceso pasado, en el 2012, fue Azo. Pero por fin usted era un, no ahora porque usted es del PRM, pero usted era un candidato del PLD. ¿Usted era del PLD o de Leónel Fernández? Bueno, yo era del PLD, pero mi líder político era Leónel Fernández. Esa es la realidad. Y su líder en el momento de la alianza de que mandó a votar en la reelección, usted entonces no estuvo de acuerdo. Ahí se acabó el líder. Yo no estuve de acuerdo y se lo decía a él, de hecho. Yo le decía, presidente, aunque usted me mande a votar por eso, no voy a votar. Y yo se lo decía. Yo tenía una posición muy radical con relación a eso porque cuando tú tienes una convicción muy propia de cómo deben ser las cosas, cuando a ti te crían bajo principios, valores, uno debe conservar eso. Es muy lamentable que una persona cambie su posición y que cree esa ambivalencia por asuntos de conveniencia política. Le hago la pregunta porque ahora usted siendo parte del equipo del Partido Revolucionario Moderno y no del equipo del Partido Revolucionario Moderno. Y me siento muy cómodo. Bien, perfecto. Pero también usted tiene muchos amigos y compañeros de partido del Partido de la Liberación Dominicana. Y me quieren. Que lo quieren mucho y que hoy eso posiblemente funcione. Y que lo entienden muchos de ellos, otros no, pero lo entienden su posición. El mismo presidente Fernández entendió mi posición. Claro. Obviamente él no quería que yo me fuera, pero la respetó, la entendió. Una cosa, diputado. Esta serie de críticas, si por ejemplo yo le digo, denme su opinión sobre algunos temas que el PRM critica actualmente. Cosas que no tienen que ver con la reforma de la Constitución. Por ejemplo, el tema de las visitas sorpresas, el tema del manejo del presupuesto dominicano. ¿Qué usted me contestaría? Fíjate, las visitas sorpresas, eso no es una crítica política, politiquera del PRM. Eso es una realidad que está ahí. O sea, ese informe que hizo el partido con relación a esa visita es real. Es un informe real. Y cuando tú te pones a pensar en un proyecto, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, para siembra de aguacate, y tú dices que cogieron un financiamiento, no sé de cuántos millones de pesos. Las maticas de aguacate están así, pero ya los campesinos de esas parcelas deben tres millones de pesos cada uno. Y su casa hipotecada en muchos casos. Y tienen que esperar por lo menos cuatro o cinco años para que esos aguacates produzcan. Y el impacto de la aplicación del 4% en la educación en Asua ha funcionado. Pero déjame terminarte la idea. En el caso, por ejemplo, de Asua, yo creo que una de las primeras visitas sorpresas que hizo el presidente Danilo la hizo al sector de Carrizal, de Peralta, donde se habló de una repartición de parcelas que se iba a hacer en unos terrenos que había ya, que se iban a preparar esos terrenos por parte del IAD para ser otorgados como parcela a los campesinos. Todavía eso está pendiente y eso hace ya casi cuatro años. O sea, lo que el PRM está diciendo es que esas visitas sorpresas han sido más politiqueras, politiquería del gobierno que otra cosa. Muchas han tenido sus efectos, pero obviamente la gran mayoría hoy están sin resolver. Si nosotros le decimos que ahora como candidato a senador, ¿qué usted le propone, qué usted le ofrece a la provincia de Asua? ¿Qué nuevo usted va a hacer? ¿Qué usted le diría? Nosotros introdujimos un proyecto de ley en el año 2010. Inmediatamente llegamos a la Cámara, que fue una promesa de campaña nuestra, para que Asua sea una provincia declarada ecoturística, porque Asua tiene de todo, playas, montañas. O sea, se puede desarrollar un programa turístico y que ayudaría al desarrollo del turismo a nivel nacional. Ese proyecto ha sido aprobado dos veces en la Cámara de Diputados y ha perimido en el Senado de la República. Yo soy de los que piensan que este país no necesita tener un Congreso bicameral. Yo soy de los que creen que con una Cámara nosotros podemos resolver bien este país. Entonces, ese proyecto está ahí todavía. Ese proyecto puede generarle a Asua, como provincia, una cantidad enorme de empleos. Ahora vi que el presidente estuvo por allá, por el área de Barrera, Los Negros, donde está una de las mejores y más bonitas playas que tiene Asua, que es la playa Caobitas. Pero ya en el día antes de ayer yo le envié una carta al presidente advirtiéndole de que antes de hacer cualquier tipo de proyecto por ahí, debe investigarse lo que está pasando con esos terrenos. Ahí pasó lo mismo de Bahía de las Águilas. En el mismo tiempo, las mismas personas, los mismos funcionarios, ahí pasó lo mismo. Declararon eso, terrenos agrícolas y eran playas. Eran terrenos turísticos. Y le envié una carta. ¿Y los repartieron también con, cómo se llama, como reforma agraria? Igual, lo mismo, a través de la reforma agraria. El mismo caso, lo único que, esto es un Bahía de las Águilas pequeño, porque no tiene obviamente la extensión que tiene. Pero eso debe tener dos millones de metros ahí. Es grande, bastante grande. Entonces nosotros estamos de acuerdo con que se desarrolla el turismo en la provincia, pero eso tiene que ser investigado. Esas son de las cosas que nosotros debemos de aclarar antes de, porque no podemos estarle dejando a particulares las cosas del Estado, regalándole las cosas del Estado, como pasó en ese caso. Víctor, estamos de acuerdo de que tú vas a ser senador de ASO. No creo que nadie ahora mismo pueda competir con un víctor en ASO, con los números que tú presentas y con la popularidad que tienes en ASO. Pero también sabemos que para un senador poder realizar cosas por su provincia, tiene que tener una relación estrecha con el presidente de turno. ¿Cómo está Luis Abinader en la provincia? Muy bien. Luis, según esa encuesta que te mencioné, está ya con un empate técnico con el presidente Danilo. ¿Eso es después de tu candidatura? Sí, sí, claro. Hace tres semanas esa encuesta. Ya está un empate técnico ya allá en la provincia. ¿Qué pasa con el presidente Danilo? Bien. Yo creo que a nivel nacional... Yo veía ahorita a ustedes hablando de corrupción y de todo lo que está pasando, y realmente eso es un tema que le preocupa al pueblo dominicano. Yo creo, y lo digo con responsabilidad, que el pueblo dominicano debe empoderarse más con relación a eso. Yo ponía un tuit en estos días diciendo que ojalá nosotros recibamos transfusiones de los guatemaltecos. Porque yo veo al pueblo como dormido ante tantos casos de corrupción. Se destapan cada vez más casos. Ahí se está hablando de otro caso en educación, que provocó la renuncia de este muchacho Omar Guevara del área de mantenimiento de infraestructura escolar. O sea, cada vez uno ve más casos. La institucionalidad del país se ha perdido. Aquí el PLD maneja absolutamente todo. El respeto en este país. Los mismos funcionarios del gobierno en los últimos días, en esta última semana, han estado diciendo lo que está pasando. Peralta dijo a principios de esta semana, José Ramón Peralta, que no se había resuelto un solo de los problemas nacionales. Lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. Y que ellos estaban en vías de solucionar algunos. Pero ayer vemos cómo ProConsumidor dice que en el último mes, en octubre, todos los productos de la canasta básica fueron incrementados en más de un 60%. Entonces, cuando eso sale del propio gobierno es porque la cosa es grande. Y yo le pido al pueblo dominicano que se empodere de verdad para que hagamos de la República Dominicana una verdadera nación. Esto tiene que cambiar. Por eso nosotros estamos provocando el cambio con Luis Abinader. Luis Abinader está haciendo propuestas puntuales de soluciones a problemas que tenemos hoy día. Cada día Luis se reúne con diferentes sectores buscando y proponiéndoles cosas para la solución de esos problemas. De manera que yo al pueblo dominicano le digo que despierten que todavía este país tiene mucho que darnos a todos los dominicanos y a nuestras generaciones futuras. Y eso no lo puede cambiar nadie que no seamos nosotros mismos los dominicanos. Muchísimas gracias, diputado. Le damos las gracias al licenciado Víctor Sánchez, diputado y candidato a senador de Gasua por el Partido Revolucionario Moderno. Denos la vuelta pronto. Gracias a ustedes. Estoy abierto a cualquier tipo de invitación. Bien, mucha suerte. Esta es su casa. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Venimos inmediatamente con nuestro próximo invitado. Llegamos a este escenario. Ustedes me han visto haciendo la L. La L de Lionel. Y yo les digo a los peleleístas que en el año 2016 esta L será de Luis Abinader.